En la explotación, Ricardo, y yo también con nosotros, vinieran a explicar qué se va a hacer realmente en el canal. Sabéis que llevamos mucho tiempo luchando, peleando para que el canal se arregle, se limpie, se intervenice, se cura, se quita un poco de riesgo, ¿no? Y entonces, por fin, Medio Ambiente ha podido y lo está haciendo. Muchas veces las cosas no se hacen cuando uno quiere, sino cuando uno puede, ¿no? Y al final se ha conseguido. Yo sé que la delegada de Medio Ambiente a través de la Junta de Andalucía ha peleado mucho por ello. Y ya sabéis, mi interés era que vinieran a explicarlo. Yo ya sabéis, pero ahora vamos a decirlo a los vecinos. Señores, lo que se va a hacer es que hay que hacer más cosas, lo sabemos, pero eso ya habrá que dar otros pasos más hacia adelante o cuando tengamos un poquito más de dinero. Por lo menos, Medio, ¿sabes los vecinos? Bueno, yo la verdad es que agradecerte que nos hayáis invitado, que me hayáis invitado a trasladarles en primera persona lo que la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo. La verdad es que, como tú decías, pues muchas veces se quieren hacer cosas y no es el momento. En esta ocasión, gracias también al esfuerzo y el empeño que ha tenido EPI, al trasladarnos necesidades que había en esta zona también, pues hemos podido llevar adelante una obra que para nosotros era de especial interés. Por un lado, lo he dicho, ¿no? Era la limpieza y el acondicionamiento de estas acequias porque, bueno, por un lado, pues vamos a evitar que haya pérdidas de agua, por otro lado vamos a aumentar el tránsito y la capacidad de tránsito que tiene para distribuirle el agua hacia las acequias en una zona de riego que es que tanta necesidad y de la que vivimos, ¿no? Y por otro lado también garantías de la calidad de ese agua que va a transitar por esos tránsitos que vamos a cubrir, ¿no? Aquí especialmente la seguridad, ¿no? Yo creo que era un elemento añadido porque para vosotros también el tener ahí una acequia abierta, pues también generaba un problema añadido de seguridad y desde luego yo creo que con el cubrimiento que vamos a hacer os garantizamos también ese aspecto también importante y que tanto preocupaba al alcalde, ¿no? Así que yo quiero agradecerte públicamente tu trabajo, tu esfuerzo y el que nos hayas trasladado la importancia que tenía para tus vecinos precisamente que acometamos esta actuación. Entonces, bueno, estamos ya trabajando en este tramo de las acequias y Ricardo Ruiz Andúnez es el técnico responsable del sistema y que nos va a explicar exactamente lo que estamos haciendo y en qué tramo se está trabajando dentro del término municipal de Álvaro. Así que yo solamente daros la enhorabuena porque yo creo que cuando hay una reivindicación por parte de los ciudadanos, por parte de un alcalde que se empeña en defender a sus vecinos, se preocupa por el día a día y por las necesidades más cercanas, más próximas que tienen los vecinos, pues también hay que felicitarlos por haber conseguido que finalmente el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de José Antonio Griñán, pues pueda llevar adelante una obra como esta tan importante para nosotros en Málaga. Es una inversión que en total va a superar los 11 millones de euros y que también lo que se va a hacer aquí en Álvaro, pues supera los 4 millones de euros. Es una inversión muy importante en unos momentos en que estamos, y vosotras mejor que nadie lo sabéis, ¿no? Cómo hay que contar los euros para que nos estiren y nos lleguen a todos los sitios, ¿no? Y que levanten las manos y pies. Pues afortunadamente hemos conseguido llevar adelante esta obra y para mí también de verdad que es una satisfacción poder estar aquí, pues viendo que se está ejecutando. Así que muchas gracias a Jepi y le dejamos la palabra a Ricardo. La obra esta es de todo el canal, desde El Chorro hasta Málaga, para que hemos conseguido que empiece aquí. Claro, claro, es que eso es lo que tenéis que... ¿Esto es de que viene de El Chorro? Sí, sí, sí. Lo que se va a hacer ahora, que ahora que está el dinero fresquito y que hay ahí, es el otro ya veré. El otro ya veré. El otro ya veré. Ni mi tío tampoco. El que me enteró de... El auditorio mucho tiempo va a ver aquí el canal. La obra, efectivamente, como ha dicho Jepi, arranca desde El Chorro y llega hasta Málaga y básicamente se compone de tres grupos de asociaciones. Uno, que es el principal, que efectivamente que es la mejora de impermeabilización y además la reparación de determinadas zonas de cajero, que debido a los años que tiene, estamos hablando de un canal que tiene ya 40 años, pues efectivamente estaban lavados y hacía falta reponerlo y demás. Y que efectivamente arranca desde El Chorro y llega hasta lo que sería la etapa de Atabal en Málaga. La idea es la reparación, la impermeabilización y el cubrimiento, porque efectivamente, no solamente porque os afecte para tema de seguridad en lo que es el término municipal, sino también para lo que es la propia seguridad de la calidad del agua y también para evitar la formación de algas, porque esas algas nos dan generalmente muchos problemas después a la llegada a planta y lo que es continuamente en las rejas y demás historias, que habría que limpiarlas constantemente y no se puede mantener la situación y nos da mucha inestabilidad en el tratamiento después de la planta. Lo que sería, en el término municipal de Álora, el cubrimiento que se está efectuando, efectivamente lo vemos en esta zona azul, que es la zona del canal trapezoidal, y también en la zona roja, que son las que tienen la sección tipo de cajero rectangular. Lo que es en el propio ayuntamiento, en el término municipal de Álora, la inversión en este aspecto son 4 millones de euros aproximadamente. Se va a empezar por aquí efectivamente la obra y el plazo total de ejecución de todo lo que sería el canal, para lo que voy a pasar a comentar ahora, son 34 meses. Lo que pasa es que las obras ya empezaron el año pasado, con otra serie de reparaciones y arreglos. Concretamente con las reparaciones y arreglos que se empezaron, fueron con estos arreglos que están aquí, que son múltiples reparaciones, en la parte, tanto del galán de la margen derecha de los riegos, como de la margen izquierda. Son actuaciones de pequeño importe, pero básicas para poder dar los riegos en lo que es todo el Valle de Tugado. Concretamente, en la zona de Álora se han cometido el 4, por un valor aproximado de 900.000 euros. Esta está prácticamente terminada ya, porque se empezaron el año pasado. Y también, que afecta básicamente a Álora, está en lo que es la sustitución de la acequia de los Llanos por una tubería. Es fundamental porque la acequia ya está en muy mal estado, también debido a la antigüedad que tenía, y va a permitir modernizar los riegos en el futuro en la comunidad de regantes de los Llanos cuando ya esté plenamente constituida. La verdad es que, debido a determinados ajustes del proyecto que estamos haciendo, calculamos que no empezaremos hasta el año que viene con esta parte de la hoja. La sustitución es por una tubería de 630, que permite vehicular la misma cantidad de agua que se va a dar ahora mismo. Afectaría aproximadamente a 200 hectáreas de terreno, que son unos 250 regantes de la comunidad. Y en concreto, la zona de aquí, el tramo este que estamos trabajando, que es el cielo principal, lo que se va a concretar es impermeabilización completa de todo el canal para evitar las situaciones de agua a zonas que no correspondan. Lo que es la limpieza, que ya he visto, que han sacado hasta motos, camas, diseños de ruedas, de todo. Y sobre todo, es el cubrimiento de toda la zona, que siempre a mí más me ha preocupado, son las situaciones que se van a hacer aquí, por hecho, que han empezado aquí todo el cubrimiento en otra zona. Que era lo que más nos preocupaba en todo momento, y lo que ya siempre exponía en la delegación de los Llanos de Ambiente, la Junta de Lucía, que en un momento podía haber un accidente, en un momento un crío se podía escapar, podía caer al canal, y ya era un peligro grande. Que eso era lo primero que a mí me preocupaba. Que eso es lo que va a hacer fundamentalmente en todo este tramo que hay aquí. Y ahora me estoy peleando con ellos, porque yo quiero que eso, aparte de que se limpie, se desnalece y se tape, pues yo quiero que en un futuro, por ahí se pueda pasear. ¿Sí? Ahora vamos, hay dinero para esto, vale, muy bien. Pero vamos a seguir peleando para que el día de mañana, pues bueno, el tramo por lo menos, el pequeño tramo que tengamos aquí, entre las casas, pues se puede hacer peatonal. Yo sé que para vehículos no es imposible, porque eso no puede aguantar. Pero por lo menos que la gente del barrio, pues hay un sitio, un paseo que no tenga que ser pegado a la carretera, y que puede ser perfectamente por ahí, que es por la tarde. Están por aquí, pero también tengamos por el otro lado, que eso es lo que estamos intentando, esas son las negociaciones que tengo ahora. El poder hacerlo peatonal. Que va de pago a los míos. Una pregunta, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El tramo que vais a cubrir, ¿desde dónde va hasta dónde? El tramo va, ahora mismo, va desde el arroyo, desde el arroyo, hasta cubrirlo, hasta se ha cerrado toda la barriada. Ajá, es el que se va a hacer, el que va a hacer. Sí, lo que vamos a hacer es taparlo. O sea, es lo que te han explicado. Primero es limpiar la caja completa, acondicionarla, impermeabilizarla, y luego poner una losa encima, para que quede totalmente cubierto, y la reivindicación que nos hace el alcalde, y que vamos a contemplar, a ver qué posibilidades hay, de que una vez que se tape, esa franja pueda acondicionarse para un paseo. Es que yo le he preguntado a eso, porque aparte de ser vecinos de aquí, de esta barriada, este hombre es mi tío, y tenemos una finca que la cruza el canal, y nosotros lo que tenemos es una entrada, que se dio en su día, es una entrada compartida, no tenemos acceso, tenemos que bordear el mismo filo del canal, la entrada queda justo a lo que es el filo del canal, y luego lo delimita la zona de policía del canal, que no tenemos una entrada, entonces, claro, al enterarnos de esto, pues hemos venido corriendo, porque es lo que más importancia tenemos, a lo que más falta nos hace, pero como estoy diciendo, entonces el cubrimiento no es, lo primero que no llega, porque nuestra finca está del arroyo hacia el valle, y eso cuando no hay, que todos quedamos bien porque ha dicho esto, pero es que a nosotros... Sí, mira, el cubrimiento en teoría, la obra es... Teóricamente, Virginia, vete para conmigo, tía. Mira, nosotros tenemos, estos son los dos tramos de canal trapezoidal, y aquí está el acueducto, ¿no? Tú hablas de la zona, la parte alta, ¿no? El acueducto, el acueducto... Para arriba, entonces esa parte de momento, no, esa parte no se cubre, se cubriría del acueducto para abajo. Efectivamente, pero eso no... ¿En esta situación de momento no? Pero eso supone que no tenemos previsto para siguiente, ¿no? Para la siguiente actuación. Sí, para la siguiente actuación sí está previsto. Y yo, por ejemplo, ¿no podríamos solicitar entonces una entrada a...? Es que si tenéis ya una entrada, no... Pero es que la entrada sí tenemos, pero si hubiese habido una entrada para una bestia cargada, entonces claro, hay un puente, puentes compartidos, es que yo ahora mismo aquí no se lo puedo... ¿Puedo decir solicitarlo por escrito, con un plano de vuestra física y demás, y tenemos la reunión en Málaga? Yo otra cosa no puedo decir... Mira, lo que podemos decir es una cosa, vamos a coger un plano nosotros, lo vais a decir exactamente el sitio donde es, ¿no? Más o menos, lo voy a marcar, y con eso vamos a hacer nuestro YouTube, yo lo acompaño a su YouTube, lo lo presento, a ver la solución que vamos a dar a los vecinos, para que puedan tener ese acceso, o si hay más vecinos que están afectados, intentar hacer un acceso en condiciones para... que les dé servicio a todos, a todos los vecinos, y no haya... Para que no sean accesos puntuales para cada uno dependiente, sino que se hace uno, y luego una vez cruzado el canal, ya hacéis la distribución para el resto de las fincas. Se hará el cubrimiento, se hará una cadena de hormigón armado, fuera de lo que es el borde del canal, justo donde termina, se hace una zanjita, y se mete ahí en una cadena de losa, a todos los lados, es la cimentación donde apoyará la losa, ambos los hay que cerrar, y la más ancha que hay, ¿no? Esta es la más ancha que hay, ¿no? Esta es la más ancha que hay. Fija esto que está el canal, y aquí yo me voy con esto.